Hoy queremos lanzar este programa que se llama Jóvenes Propietarios. ¿Qué tiene este programa? En primer lugar, la tasa de interés más barata en la historia de Colombia para la adquisición de vivienda. Menos del 7% tasa fija. Segundo, financiar hasta el 90% del valor de la vivienda. Tercero, entra el Fondo Nacional de Garantías con una garantía del 70%. No se necesita fiador. Y algo también muy importante, le estamos permitiendo a los jóvenes cumplir el sueño de ser propietarios en nuestro país.